Último en Noticias. Efectivamente, Jackie, buenos días, televidentes de Noticieros hoy mismo. Soy ubicado en la 13 calle del barrio Paz Barahona, en San Pedro Sula, donde a esta hora de la mañana se registra un fuerte accidente vehicular entre un rapidito y un vehículo tipo camioneta. El rapidito circulaba por la 13 calle, que es de su preferencia, y el vehículo tipo camioneta no obedeció las señales del alto. Su conductor ha mencionado que se le fueron los frenos, que le fallaron los frenos a ese automotor. Producto o el resultado de este accidente, dos personas lesionadas fueron trasladadas al hospital Mario Catarino Rivas Caballero. Tuvo una falla mecánica en su vehículo tipo camioneta. Así es. Cuando yo miro el túmulo allí y quiero frenar, ya no me respondió el freno, se anduró el pedal y ya el freno no me respondió. Entonces ya cuando era el impulso que traía el carro, pues ya me tiró hasta acá, a la calle, ya para cruzarla, pero no venía el bus. Ahí sí, igual, así fue que pasó. Tu persona lesionada, ¿verdad? Sí, pero mi esposa, no, ella es que padece la vesícula, ahí íbamos para el hospital de Sula. Hasta Sula. Y la señora, pues, fue que la golpeé el vidrio. Así fue la cosa, pero están estables, Pedro Bautista. Bueno, muchas gracias, don Pedro Bautista. Y con este sería el segundo accidente de tránsito que se registra en San Pedro Sula, que involucra rapidito, porque el primero se registró en la 1415 calle, segunda avenida del barrio Medina, que dejó como resultado también dos personas lesionadas. Los accidentes de tránsito en San Pedro Sula, que involucran rapiditos, pues no bajan este tipo de índice, dejando como resultado, pues, personas lesionadas. Con estas imágenes, retornamos a estudios principales de noticieros hoy mismo. Buenos días. Buenos días.